Hoy quedo reflexivo, herido. Tocado, pero no hundido, porque ellos no merecen la victoria. No merece la alegría quien intenta arrebatarla. Hoy escribo en sitio ajeno, pero la alienación real está en mi mente. Extraño en un mundo extraño, extraño otro mundo nuevo, donde respeto no sea una palabra añeja ni signifique miedo, donde el valor sea virtud y no imprudencia, donde los estúpidos no ocupen portadas, ni tronos, ni podios, ni mentes, ni minutos, ni vida. Donde el saber sí ocupe lugar, su lugar arrebatado en las personas. Donde no se ataque a la utopía antes que al odio. Donde no se rían de este verso ni del siguiente. Donde no tenga que escribir este verso ni el siguiente, pero haya poesía. Donde los versos rimen en consonante hasta cuando gimen prosa elegante. Qué pegante, ¿verdad? Bueno, reid al menos, aunque sea de mí. Si eso os recuerda un mundo feliz. Reid.